Entre el sábado y el domingo fallecieron 29 personas. De esas 29 personas, la enorme mayoría eran personas mayores de 80 años, lamentablemente. Y absolutamente todas, excepto dos, tenían comorbilidades severas, desde deterioros cognitivos, demencias, insuficiencia agarríaca, arritmias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas personas con cáncer, de pronto no terminales, pero son fenómenos que, sumados al COVID, hacen que se incremente la mortalidad. Pero, ya les digo, un número importante de ellos eran mayores de 80 y de 90 años unos cuantos también. Realmente de 50 a 60 habían dos, y de 60 a 70 creo que habían tres o cuatro. Pero cada persona es una persona, por supuesto, eso no perdemos la perspectiva humana. Pero, en relación al estado vacunal, que me parece que es interesante, ¿no? Es decir, un tercio no estaba vacunado, y un tercio estaba con dos dosis, y un tercio estaba con tres dosis, básicamente, en grandes números de esos 29. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la edad y las comorbilidades pesan mucho, pero es evidente que si uno ve la proporción de gente que está vacunada con tres dosis, que son un 47% de la población, y de gente no vacunada, que es un 7%, la proporción de gente no vacunada, e inclusive con dos dosis, es muy significativa con respecto a la que tiene tres dosis.